Desde tomar fotografías impresionantes con las cámaras principales hasta dividir la pantalla para utilizar un cursor dentro de tu teléfono Estos son algunos de los trucos y funciones secretas que debes de conocer al respecto del Galaxy Z Flip 4 En la pantalla exterior de este teléfono hay muchísimas cosas que podemos hacer Tan solo al dar dos taps dentro de la pantalla, si deslizamos hacia la izquierda nosotros vamos a poder acceder a todas las notificaciones que tengamos en nuestro teléfono Lo mejor de todo es que esto nos permitirá ser más productivos y no necesariamente desbloquear el teléfono para ver qué es lo que nos han enviado porque de hecho nosotros podemos ver todo el texto ya sea de un correo electrónico de alguna notificación en específico y si realmente nos interesa poder seleccionar desde ahí una opción que nos permite abrir dicha aplicación automáticamente cuando despleguemos el teléfono Si nosotros deslizamos a la derecha pues tenemos la hora Si deslizamos más a la derecha tenemos acceso a diferentes widgets como a la música, alarmas, a grabar audio en el caso de que lo queramos hacer un temporizador y muchísimas otras funciones e inclusive nosotros podemos añadir widgets que sean más interesantes para nosotros y según los que creamos que nos van a ser funcionales Sin embargo también en la pestaña principal nosotros podremos cambiar la carátula la hora que nos va a estar presentando nuestro teléfono porque tendremos diferentes opciones que Samsung ha ido adaptando a los diferentes gustos que tienen los usuarios y claro si nos vamos a la última opción podremos modificarlo dentro del teléfono Si nosotros deslizamos hacia la parte superior podremos acceder a un panel con algunos ajustes rápidos como la linterna, el modo avión, ajustar el brillo, el wifi, el mutear o incluso poner el volumen, lo que nosotros queramos tenemos acceso a estos pequeños ajustes rápidos Sin embargo con este teléfono también podremos acceder rápidamente a las cámaras traseras para sacar fotografías de forma sencilla e inclusive también video Tan solo daremos doble clic en el botón de Power y automáticamente se encenderá la cámara para que nosotros podamos tomar fotografías Nosotros podremos aprovechar los diferentes sensores y hacemos un pequeño desliz hacia la parte superior y lo mismo para poder cambiar entre los diferentes sensores Si nosotros deslizamos hacia la derecha podremos cambiar entre los diferentes modos ya sea video, ya sea imagen o incluso utilizar el modo retrato con el sensor principal Y si nosotros estamos utilizando la cámara desde la pantalla exterior al momento de despegar la pantalla automáticamente la cámara estará abierta Si nosotros estamos utilizando la aplicación de cámara y queremos sacarle más partido precisamente al tener un teléfono plegable lo podemos hacer porque al nosotros abrir la aplicación de cámara en la parte superior derecha al utilizar los sensores traseros nosotros vamos a tener una pequeña opción que nos permitirá también visualizar el contenido en la pantalla exterior y a su vez en la pantalla interna De esta forma podremos tener una pequeña previsualización de lo que nosotros estemos tomando ya sea una fotografía o video y nosotros tener mayores facilidades para ver qué es lo que estamos capturando Y si nosotros queremos hacer una fotografía de forma sencilla pues simplemente tenemos que colocar nuestra mano y automáticamente el teléfono empezará a grabar o empezará a tomar una fotografía Otra facilidad que tiene este teléfono y que ninguno nos ofrece es la facilidad que tenemos para poder colocarlo en cualquier mesa o en cualquier superficie para tomar una fotografía o video de forma simple y sencilla pues simplemente bastará con que doblemos el teléfono teniendo la aplicación de cámara y automáticamente la imagen se pasará a la parte superior De esta forma nosotros podremos capturar todo lo que nosotros queramos y tener esa pequeña previsualización sobre el video o fotografía que estemos haciendo Al hacer fotografías en este teléfono desde la galería nosotros vamos a poder ver todas nuestras fotografías Lo mejor de esto es que podemos acceder al editor de fotos de Samsung que es bastante avanzado, pues simplemente al darle al pequeño botón de editar nosotros accederemos a un montón de funciones pero si damos clic en los tres puntitos que aparecen en la parte inferior derecha nosotros accederemos a diferentes funciones Una de ellas es el modo selectivo De esta forma nosotros podremos destacar algún color en específico en cada fotografía para que solo destaquemos nosotros, para que solo destaque nuestra ropa para que solo destaque el exterior, para que solo destaque algún color en específico pero inclusive también tenemos acceso a otra función muy interesante porque también podremos tener el mezclador de colores De esta forma podremos darle mayor intensidad a algún color en específico y si nosotros queramos que el azul se vea mucho mejor si queramos disminuir algún color en específico lo vamos a poder hacer a diferencia de algunos otros teléfonos que no acceden a estas funciones pero de verdad que esto le puede dar un toque especial a tus fotografías para que puedas tener precisamente un toque especial en las fotos que subas En los teléfonos pegables de Samsung tenemos acceso a un panel con algunas funciones especiales que solamente estos teléfonos pueden tener pero hay que activarlo de forma manual Para ello nos iremos a los ajustes del teléfono luego nos iremos a las funciones avanzadas y luego nos iremos a la sección de Labs luego nos iremos al panel del modo Flex Aquí nosotros tendremos que activar prácticamente todas las aplicaciones en donde nosotros queramos que este panel vaya a funcionar De esta forma cuando nosotros abramos alguna aplicación en específico y leemos nuestro teléfono tendremos acceso a estas funciones que nos permitirán por ejemplo tener un pequeño cursor y nosotros poder mover todo desde esta función especial que nos ofrecen los teléfonos de Samsung poder hacer alguna captura de pantalla subir o disminuir el brillo e inclusive también ajustar el volumen en el caso de que estemos viendo algún video o algo en específico Esto también nos puede ayudar muchísimo y lo podemos activar ya sea en todas las aplicaciones o en las que nosotros queramos Lo mismo también sucede con algunas aplicaciones especiales como por ejemplo YouTube que nosotros al tener la pantalla doblada nosotros vamos a poder ver solamente el contenido en la parte superior y YouTube se adapta para que efectivamente veamos solamente el contenido en esa sección y no nos esté estorbando y no tengamos que tener la pantalla a fuerzas extendida para nosotros poder disfrutar del contenido sino que a través de este teléfono detecta automáticamente que es un Galaxy Z Flip En los teléfonos Samsung, en particular en estos podemos aprovechar estas pantallas para tener bastantes aplicaciones abiertas y eso se hace primero yéndonos a los ajustes luego a la sección de pantalla y luego nos iremos a la sección de Panels Edge Aquí es donde nosotros vamos a poder acceder a un montón de funciones Sin embargo, una vez que ya nosotros la tengamos activa nos iremos después a funciones avanzadas y nos iremos a la sección de Labs y aquí activaremos todas las funciones que nosotros podemos activar Ahora, nosotros desde cualquier aplicación o desde el inicio de nuestro teléfono simplemente deslizaremos a la derecha y cualquier aplicación simplemente la arrastramos hacia el centro De esta forma, nosotros podremos tenerla en una pequeña ventana emergente e inclusive nosotros podemos seleccionarla para que se vaya a la parte superior a la mitad de nuestra pantalla o hacia la mitad de la parte inferior y nosotros abrir tantas aplicaciones como nosotros queramos y aprovechar esta pantalla plegable Asimismo, nosotros podemos aprovechar el botón de Power que precisamente también es lector de huellas dactilares para que nosotros podamos también mover la pantalla de nuestro teléfono a través de este pequeño sensor Para ello simplemente nos iremos a los ajustes luego a funciones avanzadas luego a movimientos y gestos y luego nos iremos a gestos para el sensor de huellas dactilar Aquí simplemente activamos esta pequeña función y ahora cuando estemos en el menú de inicio nosotros podremos deslizar hacia abajo deslizar hacia arriba deslizar hacia donde nosotros queramos para acceder a las diferentes funciones que tenemos en este teléfono y no necesariamente utilizar la pantalla táctil de este dispositivo Si nosotros ya tenemos activado el Panel Edge nosotros podremos acceder a un montón de funciones Por ejemplo, si nosotros ya tenemos activada la sección de capturas nosotros podremos hacer algunas capturas especiales e incluso anclar información que sea necesaria para nosotros Para ello simplemente elegiremos cualquiera de las funciones seleccionaremos el área que nosotros queramos capturar y listo, automáticamente nos aparecerán diferentes opciones Una de ellas, por ejemplo, para poder extraer el texto de lo que nosotros habíamos visto Pero además podemos anclar esta pequeña imagen para que la tengamos previsualizada y superpuesta a cualquier otra aplicación y si nosotros queremos copiar una clave, algún correo o algo en específico pues con esta función lo vamos a poder hacer y poder llevarla a cualquier aplicación la información que necesitemos Si en algún momento quieres utilizar tu teléfono con una sola mano lo puedes hacer de forma sencilla pues simplemente tendrás que deslizar hacia la parte inferior hacia abajo y automáticamente la pantalla será ligeramente más pequeña y si la quieres regresar a la normalidad tan solo tendrás que volver a hacer exactamente el mismo gesto y automáticamente tú podrás aprovechar y sacarle el máximo partido a tu teléfono para también poder utilizarlo con una sola mano en algunos casos en específico En este teléfono contamos con una batería ligeramente pequeña por lo cual es que te recomiendo que la cuides al máximo y la mejor forma de hacerlo es limitando el uso de esta misma para ello es que nos iremos a los ajustes luego nos iremos a la sección de cuidado de batería y dispositivo y luego nos iremos a la sección de batería luego buscaremos la opción que dice más ajustes de batería y aquí tendremos que activar prácticamente todas las funciones pero la que más te recomiendo es la de proteger la batería que limita la carga máxima del dispositivo al 85% de esta forma nuestra batería en el largo plazo nos durará mucho más y también te recomiendo que tengas activa la batería adaptable de esta forma el teléfono inteligentemente detectará cuál es tu rutina de carga del dispositivo y hará que la batería te pueda durar más tiempo en las circunstancias necesarias y que incluso la carga se haga ligeramente más lenta si es que tú dejas tu teléfono cargando toda la noche y que esta carga pueda ser mucho más eficiente así que si tienes un Galaxy Z Flip 4 debes sí o sí aplicar todos estos consejos yo soy Rick Montaño esto es TenoTV y nos vemos hasta la próxima bye